muy buenas de nuevo bueno pues ahora nos toca hablar de space porque ponía que iban a estar en mantenimiento entre 12 y 24 horas ya llevan un poquito más esperemos que sea porque bueno pues quieren mejorarlo y están probando lo de verdad vale pero bueno pues parece que el plazo se ha cumplido y todavía no han podido activar el juego así que bueno pues dos días sin jugar aquí tenéis el documento donde lo explican vale empezaron ayer día 4 estamos hoy ya a 5 vale y bueno qué pasa que han sacado todo el tema de nfts vale aquí tenéis mirar nft será proveerán vale un 10 por ciento en incremento para ganancias y 10 dólares de ganancias de acuerdo a un máximo de 100 dólares vale bueno aquí tenéis toda toda la información luego hay un airdrop que ocurrirá el lunes a las 3 a m s t que eso por ejemplo si nos vamos aquí y ponemos en españa a ver el 9 las 9 del domingo las 9 del domingo a vale pero las 9 del lunes claro vale después a las 9 de la mañana tendremos eso y también vamos a ver por aquí por aquí donde está el documento aquí lo tenemos bueno aquí tienen varios enlaces a unos cuantos nft que han publicado vale se supone que el mantenimiento aquí lo pone entre 12 y 24 horas pero ya ya os digo que llevamos más bueno pues aquí tenéis yo espero que para mañana si hay airdrop y demás este si pincháis son los enlaces vais a llegar aquí porque porque todos los nft creo que han desaparecido mira bueno vendidos 2 de 150 entonces ahora hay más claro 2 250 pero mira los precios de acuerdo así que bueno están caritos vamos a ir aquí al marketplace que lo vamos a ver mejor y este que es el de space port mirad aquí tenéis todos los nft que han publicado mira aquí dice sold out 2 de 150 sold out es que no lo entiendo muy bien pero bueno solo 2 de 150 creo que eran 150 de 150 pero bueno veis están todos menos este este que bueno este y este que cuesta este 1 con 6 bnb vale y este que cuesta 2 con 5 bnb la verdad es que no para jugadores que tienen poquito no no interesa para para nada así que bueno habrá que esperar y ver aquí vamos a ver las que no sé si son estas las creaciones creo que ni más vale bueno pues ahí lo tenéis algunos de estos creo que he visto no es bueno este por 5 se listo por 10 se vendió por 10 bueno no se listo por 10 con 5 listado por 2 y medio listado listado compra por un bnb listado por 4 listado listado compra por un bnb vale se han comprado por uno y lo están listando por lo que les da la gana vale compra por uno por uno listado 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 vale pues bueno pues eso se han vendido todos ahora se están listando algunos vale pero a precios un poco desorbitados que a no ser que tengamos una gran inversión no creo que compense y nada más eso es lo que lo que tenemos a esperar a que desaparezca el mensajito y que podamos bueno pues jugar vamos a actualizar por última vez pero como veis esto sigue así nos vemos en el próximo vídeo chao